Hola, este es su segmento Aprenda y Emprenda con Liliana Carrillo. Hoy voy a estar hablando acerca de marketing digital y cómo puede usted optimizar su presencia en el Internet y sobre todo en esta red social que se llama Facebook. Voy a darle 10 pasos específicos con los que usted puede lograr todo lo que usted se proponga. Primero, cree objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de tener una página empresarial en Facebook? Ya sea que usted quiere llevar más tráfico a su página web, usted quiere vender productos, ser más conocido en su área donde usted está localizado o simplemente usted quiere conseguir mucho más likes en su página de Facebook empresarial. Entonces, cree unos objetivos, defínalos claramente. Lo segundo que debe de hacer es crear un calendario de contenido. Ese calendario de contenido le va a ayudar a usted cada semana a hacer en forma organizada y planificada los posteos que usted va a seguir haciendo para crear una audiencia. Y ese es el paso número tres. Es muy importante crear una audiencia. Una audiencia que lo siga, una audiencia que comparta sus comentarios, una audiencia que esté interesado en sus productos y servicios. Una vez ya cree el contenido y cree la audiencia, debe definir qué temática es la que usted quiere compartir o quiere en todo momento estar haciendo los posteos. Y eso va a tener mucho que ver con su tipo de negocio, porque su interés debe ser atraer a su audiencia a personas que están realmente interesados en el producto o servicio que usted está ofreciendo. Otro punto importante es coméntelo a sus potenciales clientes, a su base de datos, infórmele que usted tiene una página de Facebook y que pueden estar conectados ahí porque usted va a dar información acerca de su producto o servicio. Todas las personas que están en el Facebook, en esta red social, están de una u otra forma interesadas en obtener información. Así que usted debe de hacer posteos enfocados en su producto, en cómo soluciona usted los problemas o los potenciales problemas que puedan tener sus clientes potenciales. También puede notificar acerca de un lanzamiento de productos nuevos, puede hacer concursos, puede hacer también eventos y promocionarlos dentro de su página de Facebook. El siguiente punto que debe tener en cuenta es evaluar en la estadística de su Facebook empresarial cuáles son las mejores horas o los mejores días en que su audiencia está leyendo todos sus comentarios. Eso le va a permitir a usted programar los posteos. Y así usted va a poder planificar toda su semana y ir creando paso a paso esa audiencia que le va a ayudar a seguir creciendo su página de Facebook y las personas que estén interesadas en su producto. Después, el siguiente punto que debe hacer es evaluar la estadística. Es algo muy importante dentro del marketing digital, es evaluar la estadística, los números de las personas que lo siguen, pero además de eso, quiénes son las personas que están compartiendo sus productos, sus servicios y también quiénes están haciendo comentarios. Estas personas son las que le están ayudando a crear su network, a ampliar su network, porque cada vez que ellos comparten su producto o su comentario o cada que ellos comparten su posteo, usted está ampliando el network o la visibilidad que usted tiene de su negocio. Y por último, haga publicidad en Facebook. Usted puede planificar un presupuesto semanal de 5, 10, 20 dólares para hacer una publicidad pagada en Facebook y eso le va a ayudar a cumplir sus objetivos, a crecer como pequeño negocio y también a tener mucho más posicionamiento en la red, que en últimas esto es lo que más nos interesa a los pequeños negocios. Así que lo invito a seguirnos en nuestros tips de Aprenda y Emprenda con Liliana Carrillo. Todo este mes vamos a estar hablando acerca de marketing digital. Entonces, síganos viendo todos los domingos. Muchas gracias. Aprenda y Emprenda